Con amor, la banda San José de Pileta Jesús Daniel Canchila Rieta Mi humildad y mi legado musical son tu mejor herencia Ay, mi dulce amor, mi tierno amor Hoy quiero cantarle a lo más bonito que me dio la vida Eres mi luna, eres mi sol Lo más importante, lo más consentido Tú eres mi alegría, tú eres mi vida y te quiero mucho Hijo de mi alma, tú eres mi adoración Hoy le pido a Dios pa' que te bendiga Y que te conceda, deseos de tu corazón Yo te amo tanto, por ti la vida daría Y a diario yo brego, para darte lo mejor Tú llegaste hijo, para alegrar la familia Y un amor de hijo, no tiene comparación No quisiera que te crezcas, pa' que siempre seas mi niño Quiero llegar a viejito, dándote mi vida entera Hijo yo te quiero mucho, eres mi razón de ser Ya me ves del primer minuto Del día en que te vi nacer Doctor Carlos Barreto, el buen hijo es buen padre Con Dios y la Virgen, siempre por delante Amén Ay mi dulce amor, mi tierno amor Hoy quiero cantarle A lo más bonito Que me dio la vida Eres mi luna, eres mi sol Lo más importante Lo más consentido Tú eres mi alegría El amor de padre Que yo te entrego En lo más bonito Me nace del corazón Quiero ser tu orgullo También tu ejemplo Que aprendas lo bueno Como papá me enseñó Que seas desde niño Un ser humano correcto Bondados y bueno Ante los ojos de Dios Mis buenas costumbres Que me dieron mis abuelos Sean ese reflejo De mucha paz y de amor No quisiera que te crezcas Pa' que siempre seas mi niño Quiero llegar a viejito Dándote mi vida entera Hijo yo te quiero mucho Eres mi razón de ser Eres mi razón de ser Llamé desde el primer minuto Del día en que te vi nacer Lena Lucía Lena Lucía Erazo Barreto La consentida de Rosa y Juan Javier Un amor inmenso A desmonte Suena tu trompeta La consentida de Rosa y Juan Javier La consentida de Rosa y Juan Javier La consentida de Rosa y Juan Javier UFRE Buen mil même Gracias.